Amor, dulce en el correr, te alegras el corazón, con la muerte por vencer, la vida es tu condición. Amor, dulce en el correr, te alegras el corazón, con la muerte por vencer, la vida es tu condición. Amor, dulce en el correr, te alegras el corazón, con la muerte por vencer, la vida es tu condición. Amor, dulce en el correr, te alegras el corazón, con la muerte por vencer, la vida es tu condición. Amor, dulce en el correr, te alegras el corazón, con la muerte por vencer, el corazón, con la muerte por vencer. Amor, dulce en el correr, te alegras el corazón, con la muerte por vencer, la vida es tu condición. Amor, dulce en el correr.